¡Suscríbete! El segmento oficial del equipo Escarlata Seguimos reviviendo desde el Estadio del Trébol La celebración de la 30 ¡Suscríbete! 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 Conseguir esta copa en realidad era un compromiso para todos nosotros Pero en realidad era un compromiso para ustedes Existía esa responsabilidad, esa obligación Y creo que nos quedamos satisfechos con conseguir esa copa tan manelada Así que celebran la copa número 30 Y que celebre el robo que es el campeón siempre ¡Suscríbete! 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 Escarlata, que es la número uno del país, pudo disfrutar de ese título número 30. Nos reencontramos acá siempre por Canal 7 el próximo domingo en Zona Deportiva.